En nuestra patria venezolana, ministros, ministras, compañeros, diputados, diputadas, hemos venido a un acto muy sentido de homenaje a Nelson Mandela, a Madiva. Hoy, mientras en Pretoria, millones de hombres y mujeres le han rendido su homenaje y ya su familia tiene en sus manos el homenaje del pueblo venezolano. Le han entregado a la familia de Nelson Mandela la espada del libertador Simón Bolívar. Como reconocimiento a Nelson Mandela y su carácter de libertador también del pueblo de Sudáfrica. Estamos en esta iglesia de San Francisco que reúne tanta historia para Venezuela, tanta historia para la libertad durante varios siglos. Aquí, le decía yo a la embajadora, se le otorgó el título de la Municipalidad de Caracas a nombre de todo el pueblo de Caracas, hace 200 años, el 15 de octubre del año 1813, al libertador Simón Bolívar. En este mismo espacio, precisamente aquí, a las puertas de San Francisco, en esta misma iglesia, en lugares que están siendo reconstruidos, se reunía la Junta Patriótica, sus núcleos iniciales antes del 19 de abril de 1810, en este mismo espacio que serán abiertos nuevamente, Padre Numa, cuando se terminen de reconstruir para que nuestro pueblo conozca la historia de los pasillos, los sótanos de la iglesia de San Francisco. Así que aquí se reúne mucha fuerza de libertad y de historia. Y hemos venido a compartir la reflexión y la oración a nombre de toda Venezuela por Nelson Mandela y con Nelson Mandela. Sobre Nelson Mandela, nuestra querida embajadora, se ha dicho mucho y seguramente se seguirá diciendo en el paso de los tiempos. Y es buen momento para recordar y para hacer balance también. Sobre todo en esta tierra de tantas luchas y sobre todo este año 2013 que ya comienza a despedirse. con sus marcas indelebles de dolor para nuestro pueblo. Como bien lo recordará la embajadora, un 5 de marzo del año 2013, este año que aún no se ha ido, Venezuela, toda Venezuela y nuestra patria entera de América y del mundo, nos tocó despedir a un gigante de nuestro pueblo venezolano y a un gigante de la humanidad, nuestro comandante Hugo Chávez, que vivió su tiempo histórico con la misma intensidad y la misma fuerza volcánica transformadora de Nelson Mandela. En circunstancias diferentes, pero con la misma moral de Mandela. Chávez tuvo la misma espiritualidad, la misma moral, la misma fuerza, la misma interesa, la misma justeza en su lucha, porque son luchadores por la justicia en circunstancias particulares de nuestro país, de nuestra historia. Y en estos meses que han pasado, bastante nos ha tocado aprender de la historia vivida, que está viva. No una historia vivida que se haya olvidado o que esté solamente recordada en los textos, sino una historia que está viva y que está en pleno desarrollo. Igualmente con Nelson Mandela en estos días, Sudáfrica fue el país más olvidado del siglo XX. Habría que recordarlo aquí, porque hay quienes intentan convertir a Mandela en una especie de moda, como en una marca de una cartera o de un pantalón nuevo. Mandela nunca fue una moda, Mandela fue una fuerza revolucionaria para enfrentar injusticias y enfrentar el enclave de un modelo colonial racista, esclavista, que se colocó en el sur del África y que recibió, hay que recordarlo, recordarlo siempre, el apoyo cómplice criminal de todo el occidente. Quien vea la vida de Mandela y escuche el testimonio de jóvenes como Taninga Chop, nuestra querida embajadora, podrá encontrar, sobre todo la juventud de esta época, descubrir que Mandela no es una moda. quizás los que promueven la guerra en el mundo fueron al estadio de Johannesburgo a despedirse, está bien, pero no entienden ni representan el espíritu esencial de lo que fue Mandela y de lo que será de ahora en adelante. pudiéramos recordar por lo menos tres etapas de Mandela. La etapa de joven luchador, militante, dirigente del Congreso Nacional Africano del ANC, African National Congress, Congreso Nacional Africano. Seguramente solamente los embajadores del África, queridos hermanos y hermanas, podrán recordar qué significaba ser militante del Congreso Nacional Africano hasta la década de los 90 en el mundo. Yo fui amigo de compañeros de la juventud del Congreso Nacional Africano y ellos para poder venir a nuestras tierras no podían pasar por aeropuertos de Europa ni Estados Unidos porque eran considerados terroristas. ¿Y ustedes saben por qué los consideraban terroristas? Porque luchaban contra el apartheid. Era como considerado terroristas.